Bueno amigos, en esta ocasión les voy a mostrar cómo tener internet gratis en su celular Android con el Opera Mini Handler. Esto únicamente es para usuarios del CEL y que sea en México, no importa la región. Vamos a comenzar. Primero, nos vamos a ir a Ajustes, Conexiones Inalámbricas y bajamos hasta donde dice Redes Móviles. Una vez aquí, si aquí entre sus datos están habilitados, o itinerancia de datos, perdón, el tráfico de datos, y nos vamos a APN. Aquí le vamos a dar en Opciones y le damos en Nuevo APN. Yo ya lo tengo creado, así que no lo voy a crear. Y cuando ustedes le den en Nuevo APN, les va a aparecer una página como esta. Una vez hecho esto, pues nos vamos a Nombre y le vamos a poner Internet, G, mayúscula y un punto. Le vamos a aceptar y nos vamos a donde dice APN. Aquí vamos a escribir A.AMX. Y le vamos a aceptar. Una vez hecho eso, nos salimos y marcamos la casilla. En este caso, bueno, yo ya la tengo marcada. Y de ahí nos salimos y nos vamos a lo que es nuestro Opia Mini Handler. Es muy importante. Si es la primera vez que lo van a configurar, tienen que tener el Wi-Fi activado. Para que se pueda terminar la instalación. Bueno, aquí nos vamos a bajar a donde dice Back Query. Y vamos a poner Fabricon. Bueno, todo eso se los voy a dejar en la descripción del video. Bajamos y aquí donde dice Remover Port, lo vamos a marcar con una colomita. Aquí por defecto les va a aparecer así como Notici. Lo vamos a cambiar y le vamos a poner aquí. Una vez hecho eso, le damos en Save. Y les va a aparecer la imagen que se está instalando en el Opia Mini. Una vez hecho eso, les tiene que aparecer una página. Nada más le dan a aceptar y posteriormente les aparece esta página. Bueno, para esto ya podemos desactivar lo que es nuestro Wi-Fi. Y podemos navegar en Internet completamente gratis. Como ven, la verdad, al menos para mí, sinceramente, se me hace muy buena la velocidad a la que va. Incluso en lo que son descargas de juegos y cualquier otra cosa, pues también lleva muy buena descarga. Ahí está. Como ven. Bueno, aquí ya nos abrió el doble. Yo lo voy a cruzar porque me está dando medio doble millas. Ok. Ahí está. Aquí nos suponemos que queremos ir a YouTube. Vamos a darle a buscar. Ya está cargando. Listo. Ya nos abrió. Como pueden ver, ustedes pueden navegar en lo que ustedes gusten. Ahora sí que, donde ustedes quieran. Muy importante algo así que todos han tenido problemas. No te reproduce videos de YouTube. Y cualquier otro video, al menos hasta ahorita. Bueno, pero para lo demás, para estar en Facebook y navegar, no sé, buscar cosas en Internet, cualquier otra cosa de esas, pues les funciona. Incluso como les dije, para descargar también. Bueno, pues entonces, esto ha sido todo de mi parte. Recuerden darle manito a activa y nos vemos luego. Gracias. 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 Gracias.